¿Qué edad tenías cuando te enteraste que... Toy Story sorprendió a todos en 1996 al convertirse en la primera película animada 100% en computadora. Y aunque su animación era increíble para su época, no han dejado de sorprendernos. Ya que para su cuarta entrega, nos demostraron que su nivel de detalle no tiene límites. ¿No te parece satisfactorio? Si viste Monster Sync, recordarás que un monstruo azul es asustado por un niño. Pues tal parece que ese niño es Sid, ya que al abrir la puerta se puede ver un póster bastante similar al que tiene este odioso personaje en su habitación. Barbie estaba destinada a aparecer en la primera película de Toy Story, como La novia de Woody. Sin embargo, Mattel no permitió su uso ya que no quería que se le diese personalidad propia. Por esta razón fue reemplazada por Bob Peep. El nombre original de la película iba a ser You Are Toy, que en español significa Tú eres un juguete. Misma frase que Woody le repita a vos en el film. La lámpara de escritorio y la famosa pelota amarilla originalmente fueron creadas para el cortometraje Luxo Jr. de 1986. La lámpara fue tan emblemática que terminó por convertirse en la letra I de Pixar.